Aquí estamos, lo que no, Internacional Oh, Sandría, Enrique José Muévete, chiquita, muévete Muévete, chiquita, muévete Enamorada estoy de ti, porque yo soy muy bien Muévete, chiquita, bonita No me niegues tu amor Si tú me amas, dímelo ¿Quieres escuchar? Dime, cholita, bonita Me enamoré de ti, mi amor Nunca pensé amarte tanto, linda mi cholita Si tú me amas, yo te daré lo que siento por ti Nunca pensé amarte tanto, linda mi cholita Si tú me amas, yo te daré lo que siento por ti ¿Cómo vuela? Los residentes bolivianos, la Argentina, Brasil, Chile y todo el Perú Enamorada estoy de ti, porque yo soy muy bien Muévete, chiquita, chiquita, bonita No me niegues tu amor Si tú me amas, dímelo ¿Quieres escuchar? Con una cholita bonita Me enamoré de ti, mi amor Nunca pensé amarte tanto, linda mi cholita Si tú me amas, yo te daré lo que siento por ti Nunca pensé amarte tanto, linda mi cholita Si tú me amas, yo te daré lo que siento por ti Nunca pensé amarte tanto, linda mi cholita Enamorada estoy de ti Enamorada estoy de ti Y nunca pensé amarte tanto, así Te amo Nunca pensé amarte tanto, linda mi cholita Si tú me amas, yo te daré lo que siento por ti Nunca pensé amarte tanto, linda mi cholita Si tú me amas, yo te daré lo que siento por ti Y nos vamos por las sutras de América ¡Suscríbete al canal!